Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music. Soy Guillo y hoy vamos a ver un video. ¿Qué es un saturador y cómo lo podemos usar? Vamos al video. Bueno amigos, entonces aquí estamos en este proyecto de bajo con el que ya trabajamos en otro video. Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo sin la cadena de bajo. Uno ahí escucha pues que al bajo le falta, le falta profundidad, le falta cuerpo y le falta color. Eso es muy importante. La cadena que tenemos, si queremos la podemos quitar y le decimos FX Add FX Chain. Vamos a traer la cadena que llama Bass Guitar que ya la tenemos hecha, la tenemos prediseñada y tiene un ecualizador paramétrico, un compresor, el ecualizador paramétrico en Bass Guitar pues aumentando aquí en 90. El compresor en Driving Rock Bass, el limited en, no lo tenemos con preset, pero así ya lo ponemos, un booster en 90 Hz y un clipper, un limiter en clipper con un boost de 0.5 y un reward de 0.2. Es una cadena de mezcla prediseñada para el bajo. Vamos a escuchar el bajo ya con la cadena de efectos. Sin la cadena. Con la cadena. Pero vamos a activar aquí en el monitor FX, vamos a sacar los Bumeters o los Loudness Meters y el analizador de espectro. Bueno, aquí vemos que estamos en 16 Luf integrados y en menos 7 de pico, más o menos menos 18 puede ser lo establecido para empezar una mezcla, para finalizar una mezcla y en el analizador espectral vemos las frecuencias que más sobresalen. Vemos que está aquí entre 90 y 100 Hz, lo típico para un bajo. Bueno, entonces la cadena nos funciona bien, está en la mezcla, pero falta algo. Falta un saturador. ¿El saturador qué es? Entonces vamos a ir acá al internet y vamos a ir a la página de teslastudomusic.com vamos a ir a la página de teslastudomusic.com donde dice Blog y ya tenemos una entrada que dice ¿Qué es un saturador? Entonces vamos a darle clic ahí y vamos a ver qué es un saturador. Un saturador es un tipo de plugin o efecto que utiliza para agregar saturación a una señal de audio. La saturación es una distorsión controlada, ojo, una distorsión controlada que agrega armónicos y color tonal a un sonido. O sea, agrega algunos armónicos y un color al tono del sonido, da una sensación de calidez, vintage o analógica. Tipo de saturación, cinta, válvula o transistor. Bueno, un saturador tiene por lo general estos parámetros. La cantidad, la amount of drive, que es la cantidad de saturación, el tono, sea para ajustar la respuesta tonal, el character, la forma de la saturación, el tipo de saturación como ya lo vimos, cinta, válvula o transistor, el nivel de salida, el mix o mezcla, el attack y release, la liberación y el ataque, y un filtro pasa alto o pasa abajo. ¿Cierto? Nosotros vamos a usar acá unos saturadores, entre ellos vamos a usar el saturator de esta empresa BPB, que es un saturador de tubo, es muy liviano, y vamos a ver cómo se utiliza. Entonces nosotros aquí regresamos al reset, y vamos a insertar el BP Saturator, y el M Saturator, y vamos a insertarlos, después del booster, antes del clipper aquí. Lo vamos a poner aquí al frente, ahí lo estamos viendo, vamos a cerrar la cadena, y lo ponemos aquí. Aquí está el saturador, ¿cierto? Entonces tiene, como se decía, un high pass filter, un low pass filter, un in, un out, y los dos tipos de saturación, tubo o tape. Esto es de oído, vamos a escuchar, y vamos poniendo. Primero vamos a llevar este high pass filter, a cero, hasta que se escuche con definición. A mí ahí. En este caso, yo no le voy a ganar out, porque si le sube el out, se me va a subir este nivel de loop, integrated aquí. Y lo voy a acercar mucho a 14, loop, que ya es mastering. Entonces, yo por ahora no le voy a subir, o le voy a subir un poquitico nomás. Yo no le voy a subir, a loud, porque se me suben aquí, los loop integrators. Entonces, solo va a llevar el high pass filter, hacia un nivel donde yo lo escuche bien. Que es ahí. Y voy a ensayar con tubo, o con tape. Con el tipo de saturación. Esto ahí me va a dar una distorsión muy alta. Yo creo que esto, para hacerlo prudente, hay que estar por ahí en 10 o 15. Por ahí me gustó tubo. Vamos con tape, con cinta. Para mí entonces, amigos, con tubo en 15 y tape en 10, queda excelente con el high pass filter en esta posición. Bueno amigos, entonces aquí vamos a escuchar finalmente cómo quedó. Bueno amigos, este fue el saturador. Vimos que agregó esa distorsión armónica controlada, para agregarle calidez a este bajo. Bueno amigos, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita, vean los videos de principio a fin, y nos vemos en www.teslastudiomusic.com, donde está el curso de Reaper, y el curso de producción musical.